Oye, esta es la sombra, Red Fire, el área metro full, 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 te guste o no te guste, se repite la historia, segundo round, segunda barria, este es el Rey Sempí, de esta tú no te levantas papi, oye, veneno te hablo claro, esto pa' mi cabrón ya no es un juego, cuando hablan de matarme, brother, yo me les revelo bien demente, me engancho la corta, queda corriente, hasta el diablo se me quita cuando ve que voy de frente, yo me río, cabrón, el que ahora los tiene confundido, hablan mucho de matarme y cuando tratan en un lío, todos me buscan, supuestamente tienen un imperio, ellos me ven y se me esconden como hormigas, en el invierno tienen perce, seguro que ellos tienen que moverse, si saben que ando ready con la corte y con el laser, no confío, siempre ando con la Ford y al lado mío, traté de darme el bofetón, que en la cara de la vacío están con tau, mi hermano todas las veces que he guerrillado, con bichotes de verdad y no con estos bacalaos, odio feca, sigue creyéndote las historietas, yo te pongo a mamarme el bicho al frente de tu peca, solechón, que estás hablando de darme un bofetón, tú lo que puedes es coger un fuletazo a millón, no te mejores, pa' que con mi bicho no te me ahogue, si me ves en Israel tirando tiro con cojones, escuchando, y llevo tiempo en el contrabando, y eso que tú haces es dividiendo bando, esta página se hizo pa' joder con cualquiera, así que aguanta el fuletazo y deja ya la llora en la sofatulo, a ti te gusta que te azoten duro, me enteré que par de strippers te rompieron ese culo, sofatulo, a ti te gusta que te azoten duro, me enteré que par de strippers te rompieron ese culo, ya ando aborrecido, en automática, y en la cintura, una gloss plástica, nuevo juguete, cabrón no me he cansado de los fuletes, fue que esta me llegó con par de peines de paquete, oye menina, esconde a Choquito en la nevera, que sombra anda con par de palis en el sistema, pa'l carajo, en esta noche vamos pa' tabajo, los consejos este día pa'l carajo, ando con los escáner, yo tengo choco en los canales clave, pa' escuchar cuando los guardias me los llame, y ya cierra la boca, que de paciencia ya me queda poca, y tírala a los fedes que recopian, que ando por el área, que de verdad que temes por tu vida, que salga esta noche y te consiga, me gusta dar cegueta, siempre con los guantes y la careta, y el alma prepara, con el peine 30, por si hay acción, y traten cancelarme la tensión, entonces mando un fuletazo pa' la torre de control, por si hay acción, y traten cancelarme la misión, entonces mando un fuletazo pa' la torre de control. Oye, aguántate papi, esto es de hoy pa' hoy, Red Fire, el área metro, el Rey Sempi, ¿qué pasó papi? Oye, vamos pa' la pauta, que no le vamos a roncar, el hombre está ofreciendo galletas, pero, se le fue, parece que se le fue ahí. Oye, Veneno, El Independiente, González Récord, Castro Récord, Elio El Taíno, Moya El Fenómeno, Gaby, Radamé, ¿qué pasó Manuel? Jaime, Nacho, saludos en Chile, ya tú sabes cómo es. Es lo que hay, Mejía, Richie Rich, Cisco, ¿qué pasó? Dímelo, Dímelo, Estelita, Ana, oye, Débora, ¡ay, Dios mío, qué abuso! Oye, Carlitos Figueroa, Cano, Harry, ¿qué pasó? El que se me quedó, ¿viste? Pues que me la perdone y la deje pasar, Ezequiel. Te llevo, socio, tú sabes lo que hay. Vamos a dejarla ahí para que el hombre se active rápido. ¡Prrre!